Busco nuevas formas de encontrar mi propio ser Me di cuenta que ser sincero es un cero para aquel Que encuentra la virtud en un barco de papel El cual tiene mi tinta y mil horas que dejé Gracias al avión de hoja cuadriculada Entendí que soy piloto con hambre de una picada El piso está más cerca y la mente se me apaga Y lo roto del alambre está presente en mi mirada Las gradas gritan tanto por temor una granada Que la tienda del espanto solo vende carcajadas El timón tienta tontos a doblar por la cascada Y antes que limo por marca prefiero una limonada Almaceno boina como coima italiana Tengo calma aunque el alma me rebalsa en tu mirada Esa necia me desprecia por la amnesia de que soy man Y me nombre y le doy bronca, somos Grecia y Macedonia Daba la sensación de que esto se acababa Pero tantos aparatos se abaratan a las tantas En el apartado mago con mis trucos y mis cartas Saco una libre de mi gorra y un pañuelo que lo ataba No es Ratatouille pero me sirvió de esclavo Le pedí que escriba un tema y le salió medio apagado Se imaginó corriendo a los pastos deceplados Pero bastó con los bastos abastecidos depravados Le gustaba una huacha que lo había rechazado Ahora vive bajo tierra madriguer y sepultado No tenía un cajón pero el frío de su cuerpo Marca el punto muerto de un auto que está apagado Me gusta sufrir por amor porque me escribo altos temas Pero ya no tengo nena y se me encerró el dolor Las heridas solo sellan unas experiencias bellas Que marcan la diferencia entre Venencia y Japón No compares maremoto a que en la moto te amarre Te amare si callo un poco mi doncella de la mague Esquiva balas en morfeo pero por feo no me cagues Tiene un corazón tan blando como bombas de Bin Laden Como les cabe una situación de males A cargo de sus cabales en la cabana en caudales Río profundo por eso sonrió el mundo Ya que cuando abrís tus piernas se suele encallar mi nave Quería hacer un bumba pa' aunque salga medio astilla Me doy la libertad de escapar de lo que brilla Un avión de éxito me enseñó la maravilla De empezar a volar sin despegarme de la silla Pienso mucho en el futuro y me volví un egoísta Mirando un barco de papel que se aleja de la orilla Comprendí que la altura siempre es cuestión de la vista Y que después del talento solo hay que pulir el lista ¡Suscríbete al canal! Gracias.